El video de hoy va a ser un poco diferente, algo distinto, algo divertido en mi opinión. Vamos a tratar de recrear algunos bailes porque no sé por qué chingados, pero lo vamos a hacer. Quiero hacer este video antes de que tenga hijos porque si no van a decir, mamá, no mames, qué chingados estás haciendo. Vamos a ver, a ver si puedo recrear estos bailes porque sí se miran un poco difíciles, un poco profesionales, un poco... Bueno, lo vamos a intentar. Como que le hizo así, después como que le hizo así. ¡Así! ¡Aaah! ¡Dengga Pie! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! Proximo, Vaili Se me cae, se me cae, se me cae, se me cae No, se me caiu En ese baile tenías que sentir la electricidad por las manos Para este siguiente baile tenemos a dos bailarines Pero voy a tratar de seguir a uno de ellos O a los dos, no sé, los dos tienen pasos muy exóticos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!